Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Portulí, Puerto Rondón, Saravén, Arauca, y también Marque el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, Senador. Y en la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Unidad de Salud del Departamento de Arauca lanzó un programa para contrarrestar la violencia y la discriminación contra las mujeres en el departamento. La Administración Departamental a través de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y del Programa de Salud Mental, están implementando grupos focales y estrategias para la construcción social de nuevas masculinidades, desnaturalizando la violencia y discriminación contra la mujer. La Unidad de Salud a través del Programa de Convivencia Social y Salud Mental está desarrollando acciones que pretenden desestimar la cultura machista y patriarcal en el departamento de Arauca. Se están realizando a través de una resolución de ministerio, es iniciativa de ellos, llevamos aproximadamente 20 días realizando grupos focales en las diferentes instituciones porque queremos saber qué piensan los hombres araucanos de las mujeres, para ellos qué significa ser hombres y cómo influye en su concepto de hombría, de masculinidad, en la crianza de sus hijos y posteriormente en la interacción con los demás seres humanos en la vida social. Inicialmente la Unidad de Salud está llegando a las diferentes instituciones del departamento de Arauca. Inicialmente estamos, como decía, en instituciones, como indagando acerca de qué es la masculinidad para los hombres araucanos, ya después viene una segunda fase de la resolución que es las acciones de impacto. Entonces a través de lo que encontremos en estos grupos focales, en el ejercicio de la etnografía, nos va a dar herramientas para plantear las acciones que se van a desarrollar. Para la funcionaria de la Unidad de Salud, esta campaña es un reto muy grande porque esta región del país es muy machista. Es un reto grande, sobre todo en un departamento tan machista como el nuestro. Es un reto grande porque encontramos que la violencia está arraigada en el inconsciente, tanto de las mujeres como de los hombres. Entonces desde pequeños les decimos cosas a los niños como los hombres no lloras, no lloran, los hombres no muestran los sentimientos, este tipo de cosas. Entonces el reto es empezar a desestimar este tipo de refranes, este tipo de comportamientos y lograr resignificar lo que se piensa acerca de qué es ser hombre. La iniciativa nace porque el departamento de Arauca es uno de los que presenta un alto índice de violencia en contra de la mujer. Esta iniciativa nace de que Arauca es uno de los departamentos que presenta un alto índice de violencia en contra de la mujer. Aproximadamente 500 mujeres fueron víctimas de violencia durante el año 2016. Es una cifra totalmente alarmante y estas son las mujeres que nos denuncian. Imagínate las que están por debajo del registro. Las líneas de atención y emergencia de la unidad de salud están funcionando en un 100%. La línea de atención a urgencias y emergencias, programa bandera del programa de salud mental, es una herramienta que nos sirve para denunciar los casos, para brindar apoyo psicológico a estas mujeres y hombres que están siendo víctimas de violencia sexual, no solo mujeres, los hombres también son víctimas de violencia sexual hay que tenerlo, violencia sexual perdón y violencia de género. Hasta el momento no se ha hecho intervenciones con los niños de Arauca. Aún no hemos entrado a hacer intervención con niños, hemos estado en instituciones trabajando con hombres, entonces por ejemplo nos encontramos que en una institución una de las preguntas es usted que hace si está en un bar y un hombre viene a sacar a su pareja a bailar, la respuesta del hombre es no pues la lleva, no pues me paro y me voy, entonces son cosas hasta ahora vamos ahí, descubriendo qué piensan los hombres de este tipo de situaciones, aún no hemos llegado a intervenir. Posteriormente de acuerdo al diagnóstico que se encuentre, se implementará la estrategia de impacto e invita a la comunidad a participar de manera activa el 8 de marzo del 2018.